Por amor se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario Con un otro saco estas Aquel que también por amor Entrenó el alma entera Por amor se confunden las aguas Y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se crean Por amor ha existido en el mundo Siempre toda la belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida Mientras vivo Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor, en un beso se calman Unos labios que esperan Por amor, por amor, por amor Soy de ti y seré toda la vida mientras mido Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor